Seguimos de este lado con lo mejor de los espectáculos, ¿verdad, Johanna? Así es, Héctor. Arrancamos con Christian Nodal que está de estreno y nos cuenta detalles de su nuevo disco Ay Ay Ay, versión deluxe. Es el propio Christian que nos adelanta cómo va a estar la cosa. Ay, ay, ay. Ah. La espera terminó y el nuevo disco de Christian Nodal, Ay Ay Ay, versión deluxe, ya está disponible en todas las plataformas. Además del nuevo sencillo, Nace un borracho. Creo que este disco dejó una versatilidad muy grande en la carrera de Christian Nodal. Siento que en este disco le atinamos al cantar country, al cantar cumbia, al cantar salsa, al cantar rancheras, boleros, paladas, de todo. Entonces, realmente me siento muy orgulloso del trabajo. Me siento muy agradecido con todas las personas que valoran mi música y que la disfrutan de esa manera. La carrera de Christian Nodal, a solo cuatro años de su primer éxito, Adiós Amor, ha crecido de una manera inesperada que pocos artistas pueden presumir. ¿Sabes? Es como algo muy loco. Es una anécdota muy, muy loca. Tengo más recuerdos de momentos bellos que años y eso se agradece mucho. Ha sido una vida muy rápida, muy veloz, pero también me siento muy agradecido con todas las personas que han hecho posible el que mis canciones estén sonando y que me vayan a pasear por todo el mundo. Y que, ¿sabes? Es algo muy chilo eso. Christian Nodal mantiene la esencia que lo caracteriza y estar rodeado de gente que lo quiere en verdad ha evitado que la fama se le suba a la cabeza. Yo siento que batallar conmigo sí. De hecho, yo hago batallar demasiado a mi equipo porque soy una persona que... que... muy, muy difícil. Soy una persona bastante difícil. Pero de que a mí se me sube la fama y todas esas cosas, no. Nunca he tenido ese problema. Y quién me ha dejado las... yo... yo siento que no necesito que tener a alguien que bajara las orejas, pero pues las personas que me rodean son personas muy reales, que no ven a Christian Nodal, ven a Christian Jesús González Nodal. Soy Fleyo Machuca y seguimos en Sale el Sol. Por eso está con Belinda. Este día sale a la venta este disco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Versión deluxe. ¿Qué tal lo digo? Pero está bien, la verdad, mira, dentro de todo lo que ha pasado, creo que lo que dice es muy cierto. Él sigue siendo como era desde el principio. O sea, la fama todavía no le ha llegado a la cabeza. Nunca podemos saber si no, pero yo creo que va por buen camino. Poco a poco, y como él dice, tengo gente muy cercana que me ubica, que no me conoce como Christian Nodal, sino como Christian Jesús y su nombre completo. Exacto, y ahora con el tatuaje de Belinda. Exacto.